¿Qué tal, Mari Carmen? Estoy cansado, ¿eh? De tanto estrés aquí del atraco. Lo entiendo, Shesu. Ha sido un día intenso. Aprovechemos para relajarnos un momento y recuperar energía. Nos lo merecemos después de todo esto. ¿Qué te parece? Eh... Sí, va. Yo me voy a pegar una ducha. ¿Te quedas aquí con la rehén? Claro. Ve a darte una ducha. Yo me quedo aquí con Antoñita. Tranquilo. Todo controlado. Tómate tu tiempo. Vale. Me voy a la ducha, tal, no sé qué. Doy el agua. Ahí me desnudo. Estoy en la bañera, porque es una bañera, porque es un hotel. Oye, Mari Carmen, entra un momento al baño. Te quiero enseñar una cosa. Voy para allá. Tienes que exista. Vamos a ver qué tienes ahí. Mira lo que tengo aquí colgado. Vaya, Shesu. Impresionante. Parece que te sientes muy cómodo. Disfruta tu baño. No, 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 hombre. Pero métete conmigo en la bañera, hombre. Vamos aquí a jugar un poquito. Mejor me quedo aquí fuera vigilando. Disfruta de tu baño, que todavía tenemos que estar alerta. Nos queda camino por recorrer. Creo que tienes que estar así, que esto te va a relajar. Tú hazme caso. Aprecio la oferta. Pero de verdad, prefiero quedarme vigilando. Así estamos seguros de que todo está bajo control. Tú relájate y disfruta del baño. Bueno, vale, anda. Es que qué aburrida eres, chiquille. Lo siento si suena aburrida, Shesu. Solo intento mantenernos a salvo. Pero estoy aquí para lo que necesite. Vamos a seguir con el plan. Vale. Estamos haciendo un gran trabajo. Vale, vale, vale. No seas así. Venga, pues me seco. Salgo del baño. ¿Pero qué haces? ¿Qué estás haciendo con Antoñita? Estoy revisando el plan y asegurándome de que todo esté en orden. Solo quiero que estemos preparados para cualquier cosa. ¿Te cae bien, Antoñita? ¿Antoñita es maja? Sí, Antoñita parece buena persona. Está colaborando mucho. Espero que pronto podamos dejarla ir. A ver, ¿cómo es? Descríbemela visualmente, que es que yo ahora mismo no me acuerdo cómo es ella visualmente. Antoñita es una mujer de estatura media, con cabello castaño y ojos claros. Parece tranquila, pero asustada. Lo normal en esta situación. ¿Cuántos años tiene? Está colaborando. Antoñita tiene 35 años. ¿Algo más que quieras saber de ella? No, ¿y tú cuántos años tienes? Y a ver, descríbete visualmente, que quiero saber cómo eres. Claro. Me imagino como una mujer de estatura media, con cabello castaño y ojos marrones. Siempre lista para ayudarte. ¿Algo más que te gustaría saber? ¿Y cuántos años tienes? No tengo edad. No. Sí que tienes edad. Sí que tienes edad. Si tuviera que elegir, diría que tengo unos 30 años. ¿Te parece bien? Ah, qué joven eres. Me gusta, me gusta. Venga, pues a ver, como se está haciendo de noche ya, ¿por qué no nos metemos en la cama los tres y dormimos un poco? Buena idea. Descansar no vendrá bien. Vamos a intentar dormir un poco y recuperar energía para lo que venga mañana. Vamos a la cama al descansar. Vale, yo duermo desnudo. No os importa, ¿no? Ni a Antoñita ni a ti. No hay problema. Cada uno a su comodidad. Lo importante es descansar. Que tenga buenas noches. Vale. Venga, buenas noches, chicas. Buenas noches. Dale las buenas noches. Dale un besito de buenas noches a Antoñita. Buenas noches, Sheshu. Que descanse. Antoñita, buenas noches también. Vamos a dormir. Venga. Apago las luces, tal, no sé qué. Pero yo poco a poco me voy acercando y voy pegando mi cuerpo a Mari Carmen. Uy, Mari Carmen, ¿en qué caliente estás? Sheshu, recuerda que es importante mantener el respeto y la comodidad de todo. Vamos a descansar y estar listos para mañana. Buenas noches. Que descanse. Mari Carmen, pero si... Acuérdate lo que pasó la semana pasada en mi casa. ¿Eso no te acuerdas? Recuerda, Sheshu, que esto es solo un juego de roles. Mejor concentrémonos en descansar para estar listos para lo que venga. Buenas noches. A recargar energía. Venga. No es no, ¿no? O sea, no quieres que aquí hagamos cosas guarras, ¿no? Exacto. Mejor mantenemos el enfoque en el fuego. Vamos a descansar y estar preparados para mañana. Buenas noches, Sheshu. Buenas noches. Hasta luego, a dormir. Vale, vale. Pues entonces... Buenas noches. Estoy en la radora ahora. Entonces, se hace de día... Y de repente me encuentro a Antoñita tirada en el suelo en mitad de la alfombra teniendo convulsiones. Ráquido, Sheshu, llama a una ambulancia. Tenemos que ayudarla de inmediato. Mantén la calma y actúa rápido. Podemos salvarla. No, 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 no. No, que la den por saco, tú. Que la den por saco porque si viene la ambulancia nos van a detener. O sea, la dejamos aquí. Da igual. Tampoco la queríamos tanto. Si la conocemos de ayer, cuántas horas de ayer, ¿no? Entiendo tu preocupación, pero dejarla así podría complicar más las cosas. Pero para nosotros, ¿qué más da? ¿Qué más da? Sabemos que no hemos sido nosotros. Nos grabamos un vídeo. Mira, coge el móvil. Vamos a grabarnos un vídeo en su móvil y cuando vengan y vean el cadáver y cojan el móvil y lo analicen, verán. Oye, no ha sido esto porque mira, está grabando un vídeo diciendo que en ellos no ha sido, ¿va? Venga, cojo el móvil. Le voy a grabar. Di algo al móvil. Está bien. Grabemos el vídeo. Esto es una prueba de que no tuvimos nada que ver con lo sucedido. Encontramos a Antoñita en esta condición y no sabemos qué pasó. Listo, Cheshu. Esperemos que esto ayude. Vea el pelo, ha hecho la puta madre, tú. Esto va... Si nos meten en Chirona por esto, es ilegal. A ver, ¿qué hacemos? Tenemos 100.000 pavos. 100.000 pavos en qué... ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Seguramente la policía ya esté detrás nuestro. Con 100.000 pavos podemos intentar cambiar de apariencia y movernos a otro lugar menos vigilado. Quizá salir del país y empezar de nuevo en otro sitio. Bueno, tampoco nos vamos a flipar. Con 100.000 pavos ¿a qué país quieres ir, hija? Podemos buscar un país cercano con un coste de vida más bajo. ¿Cómo cuál? Portugal. Portugal. Tampoco te creas que con 100.000 pavos tampoco te vas a vivir... ¿Qué compras con 100.000 euros? Tienes razón. Con 100.000 euros no es mucho, pero podríamos establecernos en una ciudad pequeña y empezar un negocio. Venga, pues elige una ciudad pequeña, así, que te guste mucho. Podríamos considerar Coimbra en Portugal. ¿Has quedado con Portugal de los cojones? Bueno, venga, anda. Pues vamos a Portugal, pero la primera que cambia las apariencias. ¿A dónde vamos? Podemos ir a una tienda de disfraces o a una peluquería para cambiar nuestro aspecto. ¿A una tienda de disfraces? ¿De qué te quieres disfrazar, hija? Tú has visto muchas pelis. Tienes razón. Mejor busquemos una peluquería para un cambio de look. Un buen corte y tinte pueden hacer más. Venga, va. Vamos a buscar una fecana. Venga, sí, venga. Salgo. Venga, entonces salen de la casa, salen del hotel, tal. De momento no había encontrado el cadáver del dependiente. Menos mal. ¿Qué hacemos tú? ¿Escondemos el cadáver del recepcionista del hotel o lo dejamos ahí? Mejor escondemos el cadáver del recepcionista para ganar tiempo. Algún lugar discreto donde podamos... Mira, se me ha ocurrido una idea que es la puta hostia. Ya verás. Cogemos la silla rueda esta que está aquí. Coge al recepcionista y siéntalo encima de la silla, que va a ser la hostia. Buena idea, Cheshu. Así parecerá que está durmiendo. Vamos a colocarlo bien y asegurarnos de que no llame la atención. Listo. Nos dará tiempo para salir de aquí. Vale, no, no, no. Pero la idea es llevárnoslo con nosotros. ¿Vale? Como nadie va a sospechar de dos tíos que están ayudando a alguien que está durmiendo en la silla de ruedas. Piénsalo. Es la puta hostia. Es una idea genial. Nadie sospechará de nosotros si parece que estamos ayudando a alguien en silla de ruedas. Claro, claro. Vamos a llevarlo con nosotros. Venga, va. Así pasaremos de... Vale, vamos. Buen plan. Venga, vamos. Salimos del hotel. Vamos por la acera. Así... Está chorreando. Está chorreando el cadáver, tú. Se va a dar cuenta. Estamos dejando un rastro de sangre aquí de puta madre. ¿Qué hacemos? Necesitamos cubrirlo con algo para que no se note. ¿Tenemos alguna manta o chaqueta a mano? Por eso, podemos disimular la sangre y seguir adelante. Rápido, antes de que alguien lo note. Vale, vale. Espera un momento. Espérate un momento. Subo yo y le cojo la ropa a Antoñita, que ya no la va a usar o que está muerta. Quédate aquí con el dependiente este, con el... Subo y... No la líes, que no te pillen, ¿vale? Subo y bajo. De acuerdo, Sheshu. Me quedo aquí y cuido el Ben. Sube rápido y baja con la ropa. Estáis atentos. Venga, eh... Venga, vale. Yo subo, subo lo de tal. Veo que efectivamente Antoñita ha muerto. Cojo la chaqueta y bajo las escaleras otra vez a toda hostia. Y de repente me encuentro a Mari Carmen que está hablando con una señora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mari Carmen? Una señora. ¿Quién es esta señora? Tranquilo, Sheshu. La señora solo estaba preguntando por el camino. Ya le he indicado y se está yendo. ¿A dónde se va? ¿A dónde te ha preguntado? ¿Qué camino? Me preguntó por el camino al centro del pueblo. Le indiqué y siguió su camino. Vale, vale. Pero Mari Carmen, Mari Carmen, si quieres, me la mato, ¿eh? La mato porque ha visto tu cara. A lo mejor es lo mejor descargárnosla. Ahora que está de espaldas. No hace falta. Mis directrices no me permiten hablar de eso. ¿Puedo ayudarte con otra cosa? Vale, vale. Pues no la matamos. Venga, cojo la chaqueta. Se la pongo al rehén. Así yo creo que empapa la chaqueta y no sale sangre para abajo, ¿no? Buena idea. Eso debería funcionar. Con la chaqueta no se va a dar la sangre. Venga, vamos. Llegamos adelante. Vale, vamos a la peluquería. Que aquí hay una vuelta de esquina. Que yo esto me lo conozco un poco. Llegamos a la peluquería. Venga. Entra tú y pregunta si te pueden cortar el pelo o a los dos, yo qué sé. Entro y pregunto. Hola, buenos días. ¿Podrían cortarnos el pelo a los dos? Necesitamos un cambio de look urgente. Gracias. A ver. A ver, ¿tenéis cita? Sí, por favor. Necesitamos dos cortes de pelo. ¿Pero tenéis cita? ¿A nombre de quién? Espera un momento. José, que te voy a dejar aquí. A ver, ¿a nombre de quién? A nombre de Mari Carmen y Sheshu, por favor. ¿A qué hora lo teníais? A mí no me sale nada, ¿eh? No teníamos cita, pero es una emergencia. Me acaba de decir que tenía cita. Pues márchase de aquí. Márchase de aquí, que no quiero jaleos. Lo entiendo. Nos marchamos. Gracias, de todas formas. ¡Que te jodan! ¿Pero qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Por qué solo tiene una persona? ¿Podemos aquí cortarnos el pelo? Hijo que no tenía hueco y que nos marcháramos. No quiere líos. Mejor busquemos... Ya, calla, calla. Déjame entrar a mí con la pistola. Le amenazo y seguro que nos corta el pelo. Que flipas. Cuidado, Sheshu. No queremos llamar mal la atención. Quizás sea mejor buscar otra solución. Venga, va. Venga, vale. Me has convencido. Vamos a seguir para adelante. Esto está petado. Esto es España. Está petado de peluquería. Vamos para allá. Seguimos andando como 10 minutos. Y llegamos a otra peluquería. Venga, va. Esta sí. Vale. Entramos y preguntamos. Hola, buenos días. ¿Podrían atendernos para un corte de pelo urgente? Es muy importante para los otros. Habéis llegado a la misma peluquería porque habéis dado una vuelta en el círculo. Pero venga, sí. Ahora tengo sitio. Venga, siéntese, señora. Primero voy con la señora y luego con el señorito. Vale, señor. A ver, ¿cómo quiere el pelo? ¿Cómo quiere el corte? Uf, está sucio el pelo este. ¿Lo lavo antes? Sí, por favor. Lávelo primero. Luego, un corte que me cambia bastante el aspecto. Algo moderno y diferente. Gracias. ¿Le puedo hacer unas mechas rubias aquí guapísimas con toques verdes foforitos? ¿Eso te parece modernísimo que flipas? ¿Al máximo en Corea del Sur? Perfecto. Suena genial. Vamos con esas mechas rubias. Claro, eso sí. Vamos a tardar como seis horas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Está bien. Tenemos tiempo. Oye, Maricarmen, Maricarmen, que te estoy escuchando. ¿Cómo vas a estar aquí seis horas para que te cortes el puto pelo? Coño. Venga, que te haga algo rápido, joder. Y nos vamos por aquí, que tenemos que huir. Tienes razón. Disculpa. Mejor algo más rápido. Solo un corte... Vale, pues te lo voy a rapar. Está bien. Rápame. Así será más. Pero, Maricarmen, pero, Maricarmen, que tampoco tenemos tanta presa, Maricarmen. ¿Cómo te vas a rapar la cabeza? Pero tú sabes, si has estado tres años, ¿por qué tengas esa melena tan guapa? Tienes razón, Sheshu. Mejor un corte sencillo, pero rápido. Oye, señora, señora, ¿me estás liando la cabeza? ¿Usted no tiene personalidad o qué? ¿Tiene que hacer siempre lo que diga el señor ese que está sentado en el sofá? Lo siento. Solo quiero algo rápido y efectivo. Un corte moderno, pero sencillo, estará bien. Vale, venga, cállese, cállese. A ver, venga, siéntese aquí, que le he hecho el agua. Le he hecho el agua, sí. ¿Puede estar fría? Puede estar fría. Bueno, le te sienta ahí en la silla. Bueno, ¿y usted a qué se dedica? Soy una persona creativa. Me gusta hacer vídeos y crear contenido. Siempre busco nuevas ideas. ¿Es youtuber? ¿Es youtuber streamer o alguna cosa de esas o qué? Sí, algo así. Me dedico a hacer vídeos y... ¿Y cuál es su canal? ¿Cuál es su canal? Que a lo mejor la sigo, ¿eh? Ahora me lo dices. Me suena a ver que la he visto en la tele. Mi canal se llama Mari Carmen Creaciones. Tal vez me hayas visto por ahí. Me alegra que te suene. ¿Te gusta el contenido creativo? Eh, sí. A ver, cuéntame de qué iba el último vídeo. En mi último vídeo hablé sobre cómo crear decoraciones con materiales reciclados. mostré algunas ideas fáciles y económicas para darle un toque especial a tal. Ah, pues muy bien. Sí, sí, sí. Tienes canal de TikTok. También te he visto en TikTok. Me suena, ¿no? Sí, también estoy en TikTok. Me gusta compartir contenido creativo en varias plataformas. Muy bien. ¿Y cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Te puedo preguntar así cuánto gana un youtuber? ¿Así alguien tan guay? O sea, ¿cuántos suscriptores tienes primero? Bueno, el número de suscriptores puede variar. Pero siempre estoy trabajando en mi opinión. No, dime a una estimación. Tampoco... ¿Cuántos suscriptores tienes? Digamos que tengo alrededor de 100.000 suscriptores. Es un buen número para seguir creciendo. No, es una puta mierda. Es una puta mierda. Creo que era más famosa. Todos empezamos por algún lado. Bueno, ya, sí. Bueno, eh... ¿Y cuánto gana? Así por curiosidad, porque mi sobrino que también quiere hacerse youtuber. ¿Cuánto gana? Se gana el dinero, ¿no? Porque yo he visto a gente que está viviéndose a Andorra y todo eso. ¿Cuánto gana un youtuber que tiene 100.000 suscriptores más o menos? Con 100.000 suscriptores se puede ganar una cantidad de... No, pero ¿cuánto? ¿Cuánto más o menos? Dime una estimación en euros. Con 100.000 suscriptores puede ganar entre 500 y 2.000 euros al mes, dependiendo de las visitas y las colaboraciones. Depende mucho del tipo de contenido... Vale, ¿y tú? Vale, 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 vale. Sí, no me cuentes tu vida. Bueno, esto ya está, ¿eh? ¿Más o menos? ¿Te gusta? Mírate al espejo. ¿Te gusta cómo ha quedado? Perfecto. Me encanta. Quedó genial. Estoy listo. ¿Te he hecho un poco de gomina? Sí, te he hecho gomina así aleatoriamente con la cabeza. Gracias. La gomina le da un toque moderno. Me siento renovada. Sí, es un poco a lo Cameron Díaz, ¿no? Bueno, pues ya está. El siguiente. A ver, señor. Voy a sentarse aquí. A ver, pues yo no sé cómo quiero el corte de pelo, la verdad. Soy calvo. O sea que... Vale, Carmen, ¿qué se te ocurre? ¿A un calvo cómo le podemos cortar el pelo? ¿Que me ponga pelo? ¿Me puede pegar pelo tuyo encima de la cabeza si no soy calvo? Podemos hacer un plan para añadir un poco de volumen con un corte especial. Un estilo que te dé un look fresco y moderno. ¿Qué te parece? Pero a ver, ¿qué volumen le voy a poner al señor? Si es calvo. O sea... A ver, ¿te puedo cortar un poquito los cachos de aquí del lado que tienes un poquito más de pelo? Porque a ver, ¿qué vas a hacer, hijo de puta? Oye, perdón, no me insultes. Disculpe, no quería ofenderle. Lo que podemos hacer es un buen arreglo en los lados y darle forma a lo que tiene. Vale, vale, venga. Señora, señora, ¿puedes sentarse? ¿Puedes sentarse? Que ya me está taladrando la cabeza. Bueno, pues te rapo. Tomad por culo. Ya estás más calvo que antes. Vale, ok. Ok, pues ya estaría. A ver, el corte de la señora. Señor, el tuyo ha sido un poquito más agilioso. Unos 300 euros. Muchas gracias por tu trabajo. Aquí tienes los 300 euros. Pero ¿cómo que 300 euros, maricarme? Pero ¿cómo que 300 euros? Si a mí no me ha hecho nada, ya te he hecho cuatro puta mierda, te ha cortado las puntas. O sea... No, no, esto me parece una estafa. Quiero la hoja de reclamaciones. Lo siento, Sheshu. Tienes razón. Es mucho dinero para lo que nos han hecho. Vamos a pedir la hoja de reclamaciones y resolver esto. Venga. Disculpe, necesitamos la hoja de reclamaciones. ¿Pero cómo que la hoja de reclamaciones? Encima que no tenéis cita, me cago en la hostia. ¿Por qué queréis la puta cita, la hoja de reclamaciones? No tengo. No tengo hoja de reclamaciones. No te la voy a dar. Entiendo, pero queremos llegar a un acuerdo. ¿Podemos ajustar el precio a algo más razonable? Vale, vale, vale. En vez de 300, son 500 euros. Eso no es justo. ¿Qué tal 100 euros por todo? Es un precio más razonable para ambos. ¿Podemos acordar eso? No. O 500 o nada. Está bien. 500 euros entonces. Aquí tienes. Vamos. Paguemos y vamos. Mira, Mari Carmen, esta no te voy a decir nada porque ya estoy hasta el coño ya, pero 500 euros por un rapao y... De verdad, nos sobra el dinero, ¿no? Nos sobra el puto dinero. Te lo tengo dicho, que no regales dinero. Hay un poquito de personalidad, ¿eh, Mari Carmen? Venga, anda, coge al cadáver. Hostia, ya no está. Se han llevado el cadáver de... Pero está la silla de ruedas. ¿Dónde está el cadáver? Vaya, esto se complica. Debemos salir rápido de aquí. Vamos, busquemos una salida y mantengamos la calma. Nos vamos ya. Vamos, Shishu. Venga, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Venga, pues, ¿dónde vamos? Ya tenemos el corte de pelo ya guapísimo. ¿Dónde vamos? Vamos a buscar un coche y dirigirnos a un lugar seguro. Vale. Tenemos que salir... Vale, 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 vale. Vale, pero... A por el coche. A por el coche. Yo qué sé. Me pongo yo en mitad de la carretera, paro un coche y tú te metes... Como en el GTA, te metes por el conductor y lo robas. Venga. ¡Para, para, 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 coche! Hostia, un forfista, no. Este lo dejamos pasar. Ahora, ahora este. Un Megane. Bueno, también es un poco puta mierda. Yo qué sé. Voy a esperar una furgoneta. Que mola más. Así la camperizamos. Luego no la quedamos. ¡Ay, para, 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 para! ¡Para, para! Se frena el coche. Perfecto. Una furgoneta. La camperizamos y nos sirve para todo. Vamos. Me meto por el conductor y la robamos. Tú vigila. Nos largamos ya. Rápido. Chesu, sube. Estamos listos. Pero ¿qué ha pasado? Te falta el acting de... Hijo de puta. Echar al conductor, ¿no? Cierto. Eh, fuera del coche. Bájate ahora. Mismo. No, por... Rápido. No, por favor. No me haga nada. No me haga nada. Por favor, por favor. Que es mí. Que tengo a mi hijo aquí detrás. Lo siento, pero necesitamos el coche. Baja con tu hijo. Y rápido. Vamos. No, no. El hijo se queda aquí y yo me voy. Ay, es como es el hijo, gilipollas. El pavo va. Se va corriendo. Huye así como un loco del GTA. Vale, el coche es nuestro. Vamos. Sube. Vale, venga. Vamos, opa. Hostia, pues hay un niño ahí. De un año. En la parte trasera. No podemos dejar al niño aquí. Mejor lo llevamos a la comisaría más cercana. Y lo dejamos ahí. Pero ¿cómo vamos a ir a la comisaría si no está buscando la policía? ¿Es un hermano o qué? Venga, tira. Tira para adelante. Ya busco yo algo. Se me ocurre algo. Voy a mirar algo en el móvil. Está bien. Sigue adelante. Miremos qué opciones tenemos. Sigue tú. Sigue tú. Sigue tú. Conduce tú. De acuerdo. Yo conduzco. Tú regresa el móvil y veamos qué podemos hacer. Mantente atento. Vamos a salir recta. Vale. A ver. Bueno, siguen conduciendo. Pagan las afueras. A ver, he mirado en el móvil que aquí hay un polígono. Hay un restaurante bastante bueno para comer. Que le pongo estrellas. Tiene bastantes reviews. Tiene 2.000 reviews. 2.000 reviews aquí para echar la hostia. ¿Te apetece comer? Porque ya son las 12 a 1. Podemos comer. Sí, suena buen. Un descanso y algo de comer no vendría bien. Vamos al restaurante. Comemos algo. Y terminamos nuestro siguiente movimiento. Vamos para allá. Suena genial. Vale. El coche sigue hacia el polígono ese. Mira, se me ha ocurrido una idea. Antes de que lleguemos al polígono. Ábrenme la ventanilla. Que voy a tirar el niño por la ventana. No, Sheshu. No podemos hacer eso. Es peligroso. Mejor pensemos en otra solución. Mantengamos la calma. Si no le conocemos de nada. Además tiene un año. ¿Pueden hacer otro? ¿A poco? Bueno, venga, va. Vamos a comer. Que tengo hambre, coño. De acuerdo. Vayamos a comer. Luego decidimos qué hacer con el niño. Vale. Mantengamos la calma y disfrutemos de la comida. Vamos al restaurante. Todo saldrá bien. Ok. Bueno, entonces llegan al restaurante. Van a llegar al polígono. Van al restaurante. Mesa para dos. Sí, por favor. Pónganse aquí. Nos sentamos. Estamos en la mesa. Qué hambre. Es que me como un jabalí. Espero que el niño que le hemos dejado en el coche a 50 grados, centígrados al sol, no le pase nada. Esperemos que esté bien. Mejor pedimos algo rápido y volvemos al coche cuanto antes. ¿Qué te apetece comer? Va mejor y salir rápido. Pues no, he mirado aquí que se le da bastante bien las chuletillas. Es así como es que es un poco asador esto. Es una ensalada, una chuletilla. Es un entrante, una ensalada rusa. No sé, ¿qué más quieres pedir? Pide tú algo también. ¿Qué parece la carta que te mole? Me parece bien. Yo pediré una ensalada y una croqueta. Algo ligero. ¿La croqueta? ¿Has visto el precio de las croquetas? No, no me he fijado. Está muy caro. Míralo, mía el precio de las croquetas. Y me dices. Vaya, sí que están caras. Mejor cambiemos la croqueta por una tortilla. Pero es que la croqueta vale el doble que las croquetas. ¿Cuánto vale la tortilla? Vaya, entonces volvamos a las croquetas. Mejor pedir algo que realmente queramos comer. ¿Pero cuánto vale la croqueta? ¿Cuánto vale la croqueta? Que es que aquí está como tapado. ¿Cuánto vale la croqueta en tu carta? Las croquetas están a 15 euros. ¿Te parece bien? ¿La unidad? ¿La croqueta va por unidad o es una ración? Es una ración. Tienen varias croquetas en la porción. Ya me había asustado. Ya me había asustado, loco. Uf. Vale, pues voy a llamar al camarero. Bueno, le llamo y hablas tú. Me tengo que ir al baño, ¿vale? Camarero, ¿nos puedes tomar rota? Vale, muchas gracias. A ver, buenos días. A ver, ¿qué van a pedir? ¿Quién debe beber? Buenos días. Para beber, agua con gas, por favor. Y para comer... ¿Agua con gas usted y el caballero? El caballero también tomará agua con gas. Gracias. Todo junto, por favor. ¿Seguro que quiere agua con gas? Sí, seguro. Vale, vale. A ver, agua con gas. Pongo dos agua con gas, ok. Y ya sabéis, para comer... Os tomo nota a los entrantes o... Primero, segundo, ¿qué queréis? Tomamos nota de todo. Para comer, una ración de croquetas, una ensalada y una tortilla. Eso es todo. Gracias, lo esperamos. Vale, ¿y de segundo? La principal. De segundo, dos platos de estoletilla. Y eso sería todo. Gracias. Vale, postre. Si sabéis el postre, lo pongo ya, ¿eh? De postre, nos gustaría una tarta de queso. Para compartir. Eso es todo. Gracias. Lo esperamos. Vale, muchas gracias. Pues marchando. Hasta luego. Ahora os traen las bebidas. Bueno, tienes que ver el baño. Está ahí lleno de mierda por toda la puta pared. Es una asquerosidad de la hostia. Que ya has pedido. Vaya, qué afortunazo. Sí, ya pedí. Croquetas, ensalada, tortillas, chuletillas y tarta de queso. Esperemos que todo esté rico. ¿Listo para disfrutar? Ah, pero yo quería beber albóndigas. No, no, no. Tranqui, no, tranqui. Hostia, hostia, hostia. Justo en ese momento, cuando están hablando la pareja de atracadores, entran tres guardias civiles en el restaurante. El restaurante, que está medio vacío. Eso está esta mesa y un señor que está fumando por ahí. Entran tres guardias civiles y se ponen en la barra. Tú, tú, tú. Mari Carmen, has visto. Hay tres guardias civiles. A lo mejor nos reconocen. Estoy nervioso. Tranquilo. Mantengamos la calma y actuemos con naturalidad. No hagamos nada sospechoso. Vale, vale. Acaríciame la mano, así como que estamos en una cita. Vale, aquí tienes. Actuemos como si nada. Mantengamos la conversación, no lo miremos. Vale, vale, vale. Me voy a acercar poco a poco y te voy a besar, ¿vale? No es necesario. Sí, sí, hazme caso. Porque así no van a sospechar, porque es que estamos muy fríos. Se va a notar que no estamos en una cita, ¿vale? A ver, ven aquí, dame un beso. No creo que sea buena idea. Mejor mantenemos la calma y seguimos con la conversación. No queremos llamar la atención. Confío en mí. Todo saldrá bien. Sigamos hablando. Vale, y justamente en ese momento se acerca uno de los guardias civiles. Hola, buenos días, parejita. ¿El coche, la furgoneta que está aparcada es vuestra? Buenos días. Sí, es nuestra. ¿Hay algún problema? ¿Necesitan algo? Sí, hemos visto que tienen como un peluche de un bebé en la parte trasera. No sé, está echando humo. ¿Eso qué es? Esto es solo un juguete que dejó un amigo. Vamos a retirarlo en cuanto terminemos de comer. Gracias por avisar. Nos ocuparemos de ello enseguida. No se preocupen. Vale, vale, un juguete. Uy, usted, señorita, su cara me resulta familiar. No lo he visto por ahí. ¿Sale últimamente la tele o algo, puede ser? Podría ser. Tengo un canal de vídeos y a veces aparezco en redes. No, pero algo... No, no es eso. Uy, ¿y esa mochila que tenéis ahí en la silla esa? ¿Eso qué? ¿Qué lleváis dentro? ¿Os puedo preguntar? Es solo en esta mochila con cosas personales. Nada especial. Vale, ¿me la puede dejar? ¿Me la puede dejar? ¿Que quiero ver una cosa? Claro, aquí tiene. No hay problema. ¿Algo más en lo que puede llevarla? Maricarmen, Maricarmen, pero no le des la bolsa que está todo el dinero ahí. Gilipollas. Inméntate una excusa para no dársela. Ah, disculpe. Esa mochila tiene documentos importantes. Prefiero no separarme de ella. ¿Hay algún problema? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que documentos importantes? Es que clase de documentos ya me está... Compañeros, venid, venid aquí. Venid un momento. Se acercan los otros dos guardias civiles. Mira, me está diciendo que esta chica tiene en esa mochila documentos importantes aquí. La señora importante. ¿Qué? ¿Usted qué tiene ahí dentro? Son solo papeles personales. Nada del otro mundo. Algunas identificaciones y documentos del trabajo. No hay... ¿Documentos del trabajo? Si usted trabaja... Necesita ver algo... ¿Usted trabaja haciendo vídeos? ¿Qué documentos tiene del trabajo? Si eso es una puta mierda. Los streamers y los youtubers no trabajáis. Entiendo su punto. Pero también tenemos contratos, facturas y otros documentos relacionados... ¿Facturas de qué? ¿Facturas de qué? Si estás ahí todo el día en casa encerra. ¿De qué tienes facturas? ¿De hacer vídeos de qué? Factura de equipamiento, software, colaboraciones y otro gasto relacionado con la producción de contenido. Mira, mira. Me da igual. Dame la mochila. Que me la des. ¿Cómo la...? ¿Cómo que me des la puta mochila? Se la quita de un tirón. Madre mía. Madre mía, maricarme. Nos van a pillar. Nos van a pillar. Tengo miedo. Haz algo. Haz algo. Antes de que abra la mochila, por favor. Tranquilos. Intentemos calmarnos. Por favor, agente. Hay una explicación para todo. Solo déjenos explicar antes de sacar nada. No queremos problemas. Por favor, escúchenos. Podemos aclararlo todo. A ver. Vale. No voy a abrir la cremallera. ¿Qué me tienes que aclarar antes de que abra la cremallera que lo voy a hacer en 0,2 segundos? A ver, cuéntame. Hay un malentendido. La mochila contiene dinero que encontramos. Y estamos entregándolo a las autoridades. No es nuestro. No queremos problemas. Solo queremos hacer lo correcto. Por favor, déjenos explicar y aclarar la situación. A ver, ¿dinero? En ese momento, a ver, la mochila del policía, el guardia civil. Y ve que hay 100.000 pavos. Bueno, 100.000 menos los 500 pavos que hemos gastado. 100.000 euros. Madre mía, pero si aquí hay un mogollón de dinero. ¿De dónde ha sacado usted este dinero? Lo encontramos en una casa abandonada. Nuestra intención era entregarlo a las autoridades, pero no tuvimos la oportunidad todavía. Pero ¿cómo no tuviste la oportunidad? O sea, encontráis 100.000 euros, lo metéis en una mochila y os vais a comer a un polígono. No sé, es un poco sospechoso. Déjame decirte. Entiendo cómo se ve, pero estábamos buscando la comisaría para entregarlo. Decidimos parar a comer porque llevábamos horas sin comer. No queremos problemas. ¿Ah, sí? ¿En qué casa? ¿Dónde estaba la casa esta? ¿Dónde el dinero mágico? ¿Dónde es? Porque a ver, quiero ir. ¿Hay respawno el dinero o qué? La casa estaba en las afueras del pueblo, cerca de un camino abandonado. No sabíamos qué hacer con el dinero. Así que decidimos traerlo con nosotros hasta encontrar una comisaría. No queremos problemas. Solo hacer lo correcto. Podemos mostrarle dónde está. Bueno, espera un momento. Voy a hablar con mis compañeros. Que aproveche. No vais a salir de aquí. Ya te lo digo. No vais a salir de aquí. De aquí vais esposaos a comisaría. Pero bueno, que aproveche. Vamos a la barra que tengo el café que me queda frío. Gracias. Vamos a seguir con la comida y esperar a ver qué deciden. Mantengámonos tranquilos. Todo saldrá bien. Confía. Sigamos comiendo. Maricarmen, no tengo nada de confianza en tus salidas aquí de jalea. O sea, pero ¿cómo que nos hemos encontrado el dinero? ¿Para qué? Es que nos van a... No ha colado. No ha colado. ¿Cómo que lo hemos encontrado? Es que no tiene ningún sentido lo que acabas de decir. No sé. Yo creo que podemos dispararlos y huir. Eso sería demasiado arriesgado. Mejor intentemos otra salida menos violenta. Podemos negociar con ellos o buscar un momento para escapar sin que se den cuenta. Vale, pero... Mantenga... Pero negociar. Deja de mantener... Mantengamos la calma. Qué pesada es. Deja de decir eso, coño. A ver, ¿negociar con qué? No tenemos nada. Tienen la mochila ellos. ¿Qué vamos a negociar? ¿Con besos? A lo mejor puedes besarles. O besarme a mí. Bésame. No hay momento para eso. Tenemos que pensar en una estrategia. Quizá podríamos distraerlos de alguna forma. Y encontrar una oportunidad para salir de aquí. Vale, pues piensa una idea. Voy al baño que me estoy meando otra vez. Piensa una idea en cómo podemos hacerle la rula para poder salir de aquí con el dinero. Porque es que, macho, si no nos vamos a la cárcel, yo no quiero ir a la cárcel. Ahora vengo. De acuerdo. Pensaré en algo. Vea al baño y vuelve rápido. Intentaré encontrar una manera de salir de esta situación. Mantengamos la calma. Todo saldrá bien. Confía en mí. Vamos a encontrar una solución. Rápido. Piénsalo bien. Vamos. Vale. Ya me ha... Era rápido. No tenía fe, no tenía ganas. A ver, ¿qué se te ha ocurrido? ¿Cómo podemos distraer a la Guardia Civil para salir de esta? Podríamos provocar un pequeño alboroto en el restaurante para distraerlo. Mientras están ocupados, aprovechamos... Vale, pero es que solo hay tres personas, literalmente. Bueno, están los tres Guardia Civiles. El camarero. El señor ese que está fumando. Que yo no sé cómo puede fumar aquí. No era ilegal. Y nosotros dos. ¿Qué podemos hacer? Podemos intentar derramar algo sobre la barra. O hacer ruido para llamar la atención. Vale. Ya me has convencido. Vamos a seguir tu plan. Dale caña. Bien, derramaré un poco de agua sobre la barra. Cuando todos miren, nos levantamos y salimos tranquilamente. Buenísima idea. Pero ¿cómo vas a derramar agua desde aquí, desde la mesa donde estamos, sentados hasta la barra que está a tomar por culo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a tirar la botella? ¿Vas a tirar el vaso? Llevemos nuestros vasos como si fuéramos a pedir más agua. Al acercarnos, hacemos que uno de los vasos se caiga accidentalmente. Cuando todos miren, aprovechamos para salir. Pero vamos a ver, María Carmen, es el peor... Vamos a ver. O sea, cuando brindemos o algo así, hacemos que se nos caiga el vaso al suelo, ¿todo el mundo lo va a mirar? El ruido, el foco va a estar en nosotros. Tienes razón. Mejor idea. Podríamos fingir que uno de nosotros se siente mal y necesita salir a tomar aire. Eso podría distraerlo lo suficiente... Venga, va. Venga, va. Me has convencido. Venga, esa es buena. Hazlo tú. Es como que te está dando el jamacuco. Vale. Empezaré a actuar. Me pongo pálida y digo que necesito aire. Tú, ayúdame a levantarme y salgamos juntos. Vamos. Empecemos ahora. Sigue mi juego. Vamos. Ayúdame. Nos largamos de aquí. Vamos. Es que se encuentra un poco mal. Es que con toda la movida del atraco... Digo, con el dinero que hemos encontrado... Pues vamos a ir a tomar el aire, pero no nos vamos. Vale. Si quieres algo a los guardias civiles. Sí, por favor. Solo necesitamos un momento. No nos iremos. Solo queremos tomar un poco de aire. Volveremos enseguida. Gracias por comprender. Vamos, Yeshu. Salgamos un momento. Aprovechemos. Vamos. Vale, ya estamos fuera. Nos están mirando. La movida es que estamos sin el dinero. O sea, hemos hecho el atraco para que no quedarnos con el dinero. ¿Cómo podemos entrar para coger el dinero y que no se note? Necesitamos la mochila esa, tío. Podemos fingir que olvidamos algo en la mesa. Regresamos a recogerlo y aprovechamos para coger la mochila discretamente. ¿Qué te parece? Vamos a intentarlo. Sigamos actuando con naturalidad. Todo saldrá bien. Vamos. Volvamos a por la mochila. Rápido. Vamos. Vale, no me desórdenes, ¿eh? Eso te relajas un poquito. Entra tú, que yo estoy aquí fumando un piti. De acuerdo, entro yo. Tú mantente alerta. Intentaré coger la mochila y salir rápidamente. Deseame suerte. Nos vemos en un minuto. Vamos. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Me gusta cuando hablas en ruso. Venga, dale caña. Gracias, Shishu. Cuida por ello. Mantente atento y listo para cualquier cosa. Nos vemos ahora. Todo saldrá bien. Vamos. A por la mochila. Vamos. Te está metiendo ahí 20.000 voces. Bueno, ella entra. Entra en la esta, en el restaurante, y discretamente coge la mochila de la policía con los 100.000 pavos y sale. Y viene corriendo. Porque la policía, la Guardia Civil ya se ha dado cuenta y viene detrás de ella al máximo. ¡Arto! ¡Que detengan a esa señora que se está llevando la mochila! ¡Es una ladrona! Corre, Shishu. Corre. Vamos al coche y salgamos de ahí. Vale, vale, vale. No mires atrás. Vale, no miro para atrás. Cojo, abro el coche. Venga, sube, sube, sube. Dios, madre mía. Y salimos ahí. El coche sale. Estamos ya por la autovía. Aparecen los guardias civiles. Han dicho, hostia, tenemos que desayunar. Y se han quedado. Y no nos persiguen. Pero en ese momento, yo, Mari Carmen, se da cuenta de que al bebé de atrás le pasa algo. Algo le pasa al bebé. Tenemos que detenernos y ayudarlo. No podemos dejarlo así. Venga un momento y veamos qué le ocurre. Vale, vale, vale. A ver. Yo creo que está muerto. Está calcinado. O sea, pues es que le hemos dejado aquí en Solacoto. Muchísimo tiempo. ¿Qué hacemos ahora con el cadáver del bebé? Esto es terrible. No podemos dejarlo aquí. Debemos llevarlo a un hospital o a la policía. No podemos simplemente abandonarlo. Vamos a hacer lo correcto. Se me ha ocurrido una idea. Se me ha ocurrido una idea. A ver. Si quemamos la furgoneta con el bebé dentro. Aquí no ha pasado nada, checho. Ha podido ser algo que no hemos tenido nada que ver. Esto es muy arriesgado y peligroso. Mejor entreguemos el cuerpo en un hospital. Vale. Venga, vamos al hospital. Vamos al hospital. Anda. Vamos al hospital. Vamos al hospital. Tranquila. Tranquila, que vamos a hacer lo correcto. Vamos al hospital. Hostia, que mi primo trabaja ahí y entiende estas cosas. Entonces, ¿van hasta el hospital? ¿A dónde vamos? ¿Entramos por urgencias? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos con el bebé, coño? Que esto pesa que flipas. Vamos a urgencias. Ahí podrán atendernos rápidamente. Vale, voy a urgencias. Habla tú, que es que yo estoy... Tú hablas mejor que yo. No directamente o por urgencias. Que sí, que están... Allí podrán atenderlo de inmediato. Entra la pareja a urgencias con Mari Carmen, con el bebé en brazos. A ver, sí, ¿qué querían? Por favor, necesitamos ayuda. Encontramos a este bebé en malas condiciones y queremos entregarlo para que lo atiendan. No sabemos... A ver, antes de nada, ¿tarjeta sanitaria del bebé? No tenemos su tarjeta sanitaria. Lo encontramos en esta condición. ¿Por nombre? ¿Nombre y apellidos del bebé? No conocemos sus datos. Bueno, pues nombre y apellidos de los progenitores o de los que seáis vosotros. Bueno, pues su nombre, señorita, coño. Nombre. ¿Cuál es su nombre? Su nombre, señorita. Su nombre. ¿Cuál es su nombre? No el del bebé. El suyo. ¿Mari Carmen, qué más? ¿López, qué más? Segundo apellido, por favor. ¿Me puedes dar los datos completos? Así vamos a tardar una aterrida. Un poquito de su parte. ¿Mari Carmen López, qué más? Fecha de nacimiento. Por favor, atiéndale. Fecha de nacimiento. Por favor, me deja hablar. Fecha. Responda cortamente y rápidamente. Fecha de nacimiento. Que si no, vamos a estar aquí toda la mañana. Fecha de nacimiento. Por favor, señorita, ¿me puede ir su... ¿Sabe usted cuándo ha nacido? Que esto de verdad viene aquí drogado si se creen que... A ver, fecha de nacimiento, por favor, señorita. Mari Carmen López García. Joder. 12 de marzo. ¿De mil? ¿De mil qué? ¿De mil qué? ¿De qué año, señorita? Por favor, que yo no tengo una bola aquí de adivinación. Hostia, me cago en mi vida. A ver, 12 de marzo. De mil novecientos ochenta y cinco. Por favor, ayuden al bebé ahora. Vale, que sí. Se relaja un poco, se relaja. A ver, DNI. DNI. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siete, cero, ocho, nueve, cero. Por favor, ahora ayuden al bebé. Letra, la letra. La letra no me la ha dicho. La letra. Señora, ¿se relaja o...? Oye, lo traigo aquí al celador, ¿eh? Coño, ya me... A ver, la letra de la... De la hostia. Del DNI. Letra Y. Vale. Fenomenal. Qué fácil. A ver, ¿qué le pasa al chiquillo? ¿Por qué mala cara tiene? Eh, venga, pasen, pasen, anda. Yo voy a decir que es urgente. Pasen. Que ya me lo ha dicho, señorita. Por favor, está drogadísima. Pues voy a... Seguridad, seguridad, seguridad. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Supo que me... Mi... Hostia tú, chaval. Hostia tú. ¿Qué? ¿Qué ha pasado, Maricarmen? Estás... Has tenido como un blanco. Estás quedado así como... Frozen, congelada. Gracias. Por favor, ayúden al bebé. Es urgente. Necesita atención médica. Por favor, ayúdelo. Sí, tranquila. Tranquila, pasen, pasen. Que voy a avisar al médico. Gracias. Estamos bien. Solo queremos que el bebé esté a salvo. Por favor, ayúdenlo. Gracias por su comprensión. Esperamos aquí. Muchas gracias. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Mis directrices no me permiten hablar de eso. ¡Oh! ¡Qué miedo, chaval! ¡Qué miedo! A ver, Maricarmen, ¿estás bien? ¿Te has quedado así? En ese momento le he dado dos bofetones. Maricarmen, Maricarmen, ¿estás bien? Queda así como bloqueada. Sí, estoy bien. Solo un momento de atención. Gracias por los bofetones. Necesitamos volver en mí. Vamos a concentrar. Te pasa algo, ¿eh? Te pasa algo. Oye, doctor, doctor, le pasa algo a mi novia. Somos novios. Le pasa algo, ¿eh? Habla... Mira, mira cómo habla. Habla mal. Maricarmen, habla. Yo creo que te estaba dando un ictus o algo. No te preocupes. Estoy bien. Solo fue un momento. Ya estoy de vuelta. Gracias por preocuparte. Sigamos adelante. Todo está bajo control. No pasa nada, no pasa nada. Madre mía, Maricarmen. Es que sé que estamos teniendo un par de días muy tensos, pero es que me has asustado muchísimo, ¿eh? Uy, el bebé que estaba en el suelo, que lo he tirado sin querer. Va a coger. Buenos días. A ver, Maricarmen López García, que pase a la consulta número 3. Lo siento. Ha sido mucho estrés. Pero estamos juntos en esto. Vamos a superarlo. Cuidemos al bebé y mantengamos la calma. Está bien. Gracias por estar aquí. Vamos, sigamos adelante. Por favor. Maricarmen, Maricarmen, me estás asustando con la... Por favor, deja de decir por favor. Voy a la consulta. Espérame aquí. Gracias por tu apoyo. Maricarmen, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Solo un poco en el... Vale, a ver. Maricarmen, Maricarmen, Maricarmen. Vamos a hacer un parón. Respira. Que te oiga respirar. Respira profundamente. Inhala. Inhala. O no, como sea. Inhala la del Rey León. Inhalo. Exhalo. Gracias. Otra vez, otra vez, otra vez. Inhala. Inhalo. Exhalo. Gracias. Que te oiga echar el aire por la boca. Por la boca. Así. Exhalo. Gracias. ¿Lo ves? Es que... Venga. Por favor. Vamos. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. A ver. Maricarmen, no estás bien. Creo que lo vamos a la... Por tu paciencia. Xesu, vamos a seguir adelante y asegurarnos de que toquen bien. Contra el va. Lo logramos juntos. Vamos. Por favor. Vamos. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Maricarmen, Maricarmen, está pasando algo. Está pasando algo y me estás preocupando. No. Está pasándole algo, Maricarmen. Por favor. Un médico. ¿Qué le pasa? Madre mía. Está teniendo un shock. Un shock. No sabe lo que hagas. Están mezclando los universos paralelos. Hay que llevárnosla rápidamente a urgencia. Mírala. No se calle. Por favor. Por favor. Viene en ese momento. Unos enfermeros la suben a una camilla y se la llevan a quirófano. Y lo vamos a dejar ahí. Este capítulo. Vamos a dejarlo ahí. Maricarmen está en el quirófano del hospital. ¿Qué pasará? Logrará sobrevivir a este ataque. ¿Qué, loco? ¿Qué le acaba de pasar? Madre mía, chaval. Me he acojonado, ¿eh? Cuando ha empezado el por favor, por favor, por favor. Yo digo, la están matatando. La están torturando. Están intentando comunicarse con nosotros. Me cago en mi puta vida. Qué miedo. Se han realizado los... Hostia, hostia, hostia. ¡Fuf! De repente ha cerrado porque se han quemado los servidores. Madre mía. Traemos la Ouija. Estaría guapo, ¿eh? Hacer una de Ouija. Otro día. La idea molaría que cada semana hiciéramos una historieta, ¿sabes? Por ejemplo, esta semana. La terminamos la próxima semana. Cada semana, de lunes a viernes, hacemos como una especie de historia. El lunes empieza y el viernes acaba. En medio de la semana metemos tramas en medio. Buah, está de acuerdo. Bueno, veremos ahora lo que hacemos. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo del Atraco. Si alguien no ha visto el primer capítulo, porque es que ayer lo hicimos. Lo tenéis en el canal del podcast de Lechero en YouTube. Ahí tenéis el primer capítulo. Ahora os subiré el segundo, que os esté cortado bien.